¡Marcelino lo tiene! ¡Chile 2! Estoy con don Marcelino Núñez de la selección chilena, ¿lo puedo creer, güey? ¡Y me metí un gol! ¡Marcelino lo tiene! ¡Chile 2! ¡Gol, güey! Está acá al lado mío y está haciendo un saludo, yo estoy trabajando de noche y está súper cansado y me hace en la pared, le voy a usar un saludo. Quiero mandarle un gran saludo a todos los seguidores de mi amigo Mesa así que nada, cuídense y que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias maestro!